En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. El programa A puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes. Gracias por estar allí pendientes de nosotros. Esta noche tenemos como invitada a Roraima Atacho. Roraima Atacho es la coordinadora de Voluntad Popular acá en el municipio de Cariurbano. Bienvenida, Roraima. A Punto Fijo de Opinión. Bienvenida a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Henry por esta gran oportunidad de poder interactuar con la colectividad del municipio de Cariurbano y de toda la península de Paruana. Si quisiera comenzar de una vez con... Aparece una información por ahí donde Leopoldo López dice que hay que relanzar una nueva plataforma de la oposición, más o menos esas son las palabras. ¿Qué pudiéramos interpretar de eso? ¿El fin del Frente Amplio de Venezuela libre? ¿Fenece el Frente Amplio de Venezuela libre? ¿O qué otra interpretación podemos sacar de este anuncio hecho por Leopoldo López, de una nueva plataforma de la oposición venezolana para hacerle frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, realmente el relanzamiento de la plataforma de la que habla Leopoldo viene unida con todo el lobby, las diligencias internacionales que él está realizando conjuntamente con una cantidad de personas que están trabajando por Venezuela, haciendo el trabajo internacionalmente. La consulta popular fue la premisa o es la premisa para ese relanzamiento de la plataforma. Realmente la nueva plataforma o es la... vamos a decirlo así, el relanzamiento de la plataforma estarán integrados otros sectores que hasta la presente fecha no habían sido involucrados. ¿Cómo cuáles? Bueno, mira, pudiésemos hablar de la gente del empresariado, de otros organismos que hacen vida social en Venezuela, que hacen vida activa en Venezuela, sociedad civil, integrar más a las universidades que realmente cumplen un papel preponderante dentro de este nuevo estatus que vamos a recomenzar. Pero en el caso del Frente Amplio Venezuela Libre, ¿usted cree que debería seguir funcionando o habría que cambiar la... Es que el Frente Amplio... Porque han pasado varios, pasó la MUT, después de la MUT hubo otro, no recuerdo el nombre en este momento... Sí, la Mesa Democrática. Sí. Y bueno, ahora tenemos el Frente Amplio Venezuela Libre. El Frente Amplio Venezuela Libre está compuesto de los partidos políticos, ¿verdad? De los partidos que conforman el grupo, vamos a decirlo así, democrático y otras organizaciones como ONGs, iglesias, etcétera, etcétera. Pero lo que se quiere es la integración total de la gente, o sea, de todos los que forman parte de Venezuela. Y eso va acompañado, o mejor dicho, voy a decirlo de otra forma, con un acompañamiento internacional que es lo que se está pidiendo, que es realmente eso de los frutos que nosotros estamos esperando. Eso es el lobby que se está haciendo a nivel internacional, Leopoldo López, y ya hemos visto su gira, estuvo en Colombia, él está en conversaciones con el gobierno español y con el Parlamento Europeo, que ya se han pronunciado al respecto. ¿Por qué ustedes hacen tanto énfasis en el contexto internacional? ¿Por qué afincarse tanto en lo internacional? Es una cuestión, yo diría que es una decisión, debemos tomarlas acá en Venezuela. ¿Por qué tanto énfasis en lo internacional? Bueno, mira, porque para nadie es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro está rodeado de gobierno o de dictaduras teocráticas como la de Irán, o es que allí hay democracia, como Rusia, o es que allí hay democracia, Cuba, China. Entonces, ellos prestan toda la colaboración y todos armamentos, etcétera, etcétera, a Nicolás Maduro. Entonces, nosotros debemos, el pueblo de Venezuela requiere, es necesario que nos ayuden, porque solos no podemos hacer nada. Nosotros somos civiles. Los partidos políticos, a los cuales son muy criticados, a veces con razón y a veces en la gran mayoría sin razón, porque nosotros, nuestra arma es el voto y lo hemos defendido a pesar de que en los últimos tiempos no hemos ido a unas elecciones fraudulentas. Una contradicción enorme allí. No hay contradicción. No, hay una contradicción enorme. Sencillamente es porque si tú vas con una pistola en la 100, o sea, ¿cómo vas? O sea, ¿de qué forma? Partidos inhabilitados, ¿cómo iba Voluntad Popular en el caso nuestro y de todos los partidos que nos acompañan en el G4, ¿cómo asistíamos a unas elecciones parlamentarias? Si nosotros teníamos los partidos inhabilitados, fueron inhabilitados. Pero eso puede darse favorable para ustedes, porque se dice que dentro de la oposición hay como que muchas apetencias, o personales o partidistas, es mi partido lo que prevalece o soy yo quien prevalece. Tal vez pudieran ustedes ir unidos. La MUT, la tarjeta de la MUT, cuando Maduro se lanza, después de la muerte del presidente Chávez, cuando Maduro se lanza al ruedo electoral, la tarjeta de la MUT le ganó la tarjeta del PSUV. Maduro gana las elecciones con el resto de los factores del gran polo patriótico, pero la tarjeta de la MUT nacionalmente, en Falcón, en los municipios Cariurban y los Taques, le ganó la tarjeta de la MUT a la tarjeta del PSUV. Entonces, tal vez pudiera ser favorable para ustedes eso, que se unieran en un solo, en una sola tarjeta, en un solo grupo, en fin, y pudieran entonces dar el resultado posible para ustedes. Bueno, y esa tarjeta de la MUT, o se recuerdan de la tarjeta de la Manito, bueno, esa tarjeta también fue inhabilitada por el régimen. Entonces, eso es una gran realidad que la gente tiene que entender. No es que nosotros no queramos ir a unas elecciones. Señor, dentro del mantra que nosotros decimos, pedimos elecciones libres y verificables. Elecciones libres y verificables. Tú nos dices por qué la comunidad internacional, porque ellos son los que van a ser los garantes. Nosotros no nos estamos negando a negociar, a negociar, pero una negociación en donde salgan beneficiadas las partes. Por supuesto, vamos a estar claros, no todo lo que nosotros pidamos nos van a dar, ni todo lo que el régimen quiera nosotros lo vamos a transar. Pero sí es necesario que se vea de parte de ellos algo, o sea, una muestra. Porque ahí tenemos todos los días, nos meten gente presa, nos meten gente presa, nos han asesinado diputados, etcétera, etcétera. O sea, nos han inhabilitado diputados. Y siguen en la misma, en el mismo, en el mismo contexto. Bueno, pero en el 2015 la oposición ganó la Asamblea, la Asamblea Nacional, bien ganada por cierto, electoralmente hablando. Ajá. Bueno, fue, esas elecciones, nos fuimos, fuimos todos unidos, pero ¿sabes qué? Fue una sorpresa para ellos. Ellos no se esperaban ese caudal de votos, jamás se imaginaron, ellos se confiaron. En cambio, en este momento, ya ellos están preparados para todas estas cosas. Ellos saben que si nosotros vamos unidos como debe ser, pero tiene que haber condiciones, porque nosotros, ¿cómo va Voluntad Popular? ¿Cómo va Acción Democrática? ¿Cómo va PJ o 20 Venezuela? O sea, cualquier partido político, si no tiene sus tarjetas, porque las tarjetas le fueron arrebatadas de manera fraudulenta a las directivas, para entregárselas a otras personas, que ya sabemos lo que ha pasado con ellos. Ok, está bien, ya estamos de acuerdo. El que hace otro no tiene por qué estar normando directivas de partidos políticos, eso debe encargarse cada partido político de eso. Pero, ¿deberán aprovechar entonces ese traspié de ustedes y conformar una sola agrupación política y tal vez tengan los resultados que esperan? Mira, aunque la gente no lo crea, nosotros estamos unidos, estamos unificados, más que una unidad. Sí, pero la cuestión es que están unidos, pero electoralmente, pero el gobierno sigue apoderándose de todo el aparataje estatal, todas las instituciones del Estado están en manos del gobierno. Pero, ¿qué premisa están ellos apoderándose de todo el aparataje estatal? Van a una elección y si votan 4 mil, 4 mil, ya es lo que se lanza. Bueno, correctamente, pero eso va a llegar un momento en que eso se les va a caer, porque no tienen la legitimidad que requieren a nivel del mundo para poder continuar. Es que Venezuela no es un país, no puede ser un país que se amanece solo. Sí, no estamos aislados, estamos de acuerdo. No estamos aislados, que hay una globalización. Sí, globalización, pero es que tampoco el contexto internacional no decide en Venezuela. Yo le pongo el ejemplo. Yo no sé... Esa es la presión que estamos haciendo, Henry. Se habla de ayuda internacional. ¿A cuánta gente no ayudó Hugo Chávez con los recursos de nosotros los venezolanos? ¿A cuántos países no ayudó? Especialmente a esos países caribeños y otros países, Chávez con bastantes recursos. Esos países han ayudado al venezolano en la miseria en la que hemos caído en los últimos tiempos. Ninguno. Se habla por parte de la oposición. Esos países han ayudado al venezolano. ¿En qué sentido? En nada. No nos han ayudado. Entonces, yo no veo que se habla mucho del concierto internacional, de la ayuda internacional, pero yo no la veo. Yo como el pueblo abajo, el pueblo ya no la ve. Y necesitamos eso. Y estamos cansados de la miseria, de la pobreza, de la escasez, en fin. Necesitamos salir de eso. A veces el pueblo se cansa de ver las pugnas entre los distintos factores políticos, mientras abajo al pueblo no se le tome en cuenta. Estamos completamente de acuerdo. Todos queremos una resolución lo más pronto posible. Eso es lo que queremos nosotros. Todos los queremos. Pero, indiscutiblemente, que tiene que haber una presión interna y una presión internacional para que eso se lleve a cabo. Pero hay más presión internacional que interna. Hay más presión internacional. En este momento, sí. Pero lo guardamos luego del corte comercial. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Roraima Atacho, coordinadora de Voluntad Popular acá en el municipio de Carirubán. Este es Punto Fijo de Opinión. A través de esa falconía no se aparte. Ya regresamos. Gracias. En transmisión, Falconía. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Roraima Atacho, es la coordinadora de Voluntad Popular en el municipio de Carirubana. Cuando usted me habla de la ayuda internacional, ustedes requieren de la ayuda internacional, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, específicamente a la presión internacional a la presión internacional que debe recibir un régimen que ha violado los derechos humanos de los venezolanos, que tiene crímenes de lesa humanidad y eso está en el informe ONU y en el informe Bachelet. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque ciertamente lo que usted está diciendo, en muchos países no se le ha dado el apoyo a los venezolanos, pero también hay países como Colombia, Brasil, le han dado apoyo a los venezolanos. Bueno, se maneja allí gente que está trabajando por el grupo de venezolanos que está... Esa es la gente que salió del país, que está fuera. Exactamente, la gente que ha salido del país. Ahora, referente a la presión interna que nosotros necesitamos, bueno, lamentablemente el miedo ha hecho mella en el venezolano. Miedo a quedarse sin comida, porque la gente depende de un bono, depende de una bolsa de clap, que la dan cada tres meses o cada cuatro meses, pero la gente depende de eso. Y hay mucho miedo, aparte del miedo político que existe, pues, por la represión que hay. Sí, estamos de acuerdo en el sentido de que la presión internacional y la presión nacional. La presión nacional, políticamente yo creo que no la hay. Hay en el país 600 de protestas, generalmente, pero lo hacen la gente, las comunidades, motos propios, porque no tienen agua, no tienen gas, no tienen electricidad, en fin, por esas situaciones. Pero políticamente parecía no haber presión, o al menos acertada. Internacionalmente está la presión con el bloqueo, que eso no tiene mucho tiempo, porque el gobierno trata de culparse de la situación al bloqueo. Bueno, es así, pero vámonos a la historia, o sea, ¿de qué ha servido el bloqueo a Cuba? ¿Para qué ha servido el bloqueo a Cuba? Para atornillar más a Fidel Castro y generar mayor miseria en ese país. No ha servido para más nada. Entonces, si el ensayo con Cuba no dio resultado, entonces vamos a aplicar la misma receta en Venezuela, para llevarnos a un país tan rico, para llevarnos a la miseria, tal como lo hicieron en Cuba. Entonces, esas presiones internacionales y las sanciones, quizás la gente piense que no, pero sí el régimen se ha sentido acorralado. Tú lo ves fuerte, pero no está tan fuerte como la gente piensa. Lo que sucede es que, como te digo, necesitamos del consenso de toda la vida nacional, de todo el que hace vida nacional. Porque yo leía algo ayer sobre el empresariado de Nicaragua, que, bueno, el miedo es libre, ¿no? Y ellos apoyaban al régimen de Nicaragua y ellos en este momento están sumamente arrepentidos porque han visto que la economía de Nicaragua, bueno, se vino abajo precisamente, y aquí todo el mundo está siendo perjudicado. El empresario, el obrero, el profesional, todo el mundo está, bueno, viviendo una situación bastante complicada en Venezuela. Y si tenemos violaciones de derechos humanos, o sea, la situación de Venezuela no es como lo hacíamos antes, que era de ICOPEI o el MAS, que eran tres partidos políticos que se disputaban la presidencia de la República o las alcaldías o las gobernaciones. En este momento es diferente. Y yo te digo algo, aquí en Venezuela tiene que haber una resolución política. Si no, olvídense que aquí no va a haber más nada, olvídense de agua, de luz, etcétera, etcétera. Pero lo importante en Venezuela es salir de esto. Nosotros no nos estamos negando a sentarnos, pero a sentarnos con verdaderos interlocutores que de verdad cumplan con lo que nosotros también estamos exigiendo. No es tan difícil lo que ha pedido la oposición. La oposición, ¿qué ha pedido? Bueno, sencillamente habilitar los partidos políticos, ¿verdad? Habilitar todos los partidos, un registro electoral como debe de ser, ¿verdad? Un registro electoral no como el que tienen ahorita, que es un desastre y han hecho todo lo que han querido con ese registro electoral. Y para ello, ¿de qué se requiere? De que tengamos un CNE en donde participe la sociedad civil, en donde esté compuesta por personas de solvencia moral en Venezuela. Yo creo que en Venezuela, creo o no, estoy segura que existe gente capacitada, gente de las universidades, rectores, de las iglesias, del ámbito nacional, que pueden asumir un CNE que sea transparente y que pueda llevar un proceso electoral para nosotros poder ir y para terminar el sufrimiento del pueblo venezolano. Bueno, pero para eso, Roraima, hay que empezar por reconocerse. O sea, la oposición tiene que reconocer que existe el chavismo, que existe el gobierno y que Nicolás Maduro se engobierne en el país. Y el gobierno debe reconocer que hay una oposición que es la mayoría de los venezolanos, porque es así, es una realidad. O sea, en cualquier parte, ustedes sepan, en cualquier parte de Venezuela y la mayoría está en contra del gobierno. La gente tiene que reconocer eso. O sea, el gobierno tiene que reconocer que son minorías, que el gobierno es la oposición, que la oposición es la mayoría. Pero también ustedes tienen que poner de su parte, se dice incluso, porque se dice que Henry Ramos Alupo estaría apoyando para las candidaturas de los actuales gobernadores adecuos. Y se habla de que ya hay algunas conversaciones entre las cúpulas del gobierno y de la oposición para ver si participa la oposición, si es lo adecuado. Pero hay que empezar por reconocerse y respetarse. El gobierno tiene que respetar a la oposición porque todos somos venezolanos. Y la oposición tiene que respetar al gobierno que esté electo así la oposición no fuera a votar porque todos somos venezolanos. Claro, el país no le pertenece al gobierno. No es el gobierno porque a veces si dan las dadivas que da el gobierno se las sacan a la gente en cara. Eso no es de Maguro, eso no es de Víctor Clark, eso no es de Alcidejoitía, no. Eso es el error público que debe ser distribuido a los venezolanos. Entonces, la cuestión está en respetarse y reconocerse mutuamente. Sí, mira, lo que nosotros tenemos entendido es que ya en el grupo de contacto ya se han hecho algunas, ¿cómo se dice?, algunas conversaciones, es la información que tenemos nosotros, para sentarse a negociar. O sea, estamos conscientes que hay una parte de venezolanos, como yo siempre lo digo, porque vamos a estar claros, también hay gente de la oposición o de gente de oposición que también es extremista. Así es. ¿Verdad? Que no podemos borrar de un solo plumazo el chavismo en Venezuela, que ya tiene veintipico de años. Veintidós años. Veintidós años exactamente en todos los estamentos de la vida nacional. Entonces, eso es complicado, eso no es que vamos a salir de un momento para otro. Pero, precisamente, Leopoldo en eso es que anda. Y una cantidad de venezolanos dirigentes de otros partidos que están trabajando referente a eso. Esto no es un trabajo que se está haciendo a lo loco, no. Esto se está engranando. Y bueno, vamos a pedirle al cielo, al Dios Todopoderoso, para que las partes nos podamos entender. Ahora, la cuestión está en que esto es que lo que está planteando Leopoldo haya sido consultado con toda la oposición. Porque si lo está diciendo Leopoldo por su parte, estaría obviando a la otra parte de la oposición. Entonces, la idea es que... No, eso está... Si no están concatenados, si no están unidos los criterios, entonces... Están unidos los criterios. En este momento yo creo que están más unidos los criterios que muchísimo tiempo atrás, para que lo sepa. Lo que sucede es que aquí lo que se está solicitando, porque ¿cuál es el punto que siempre ha pedido la oposición? Son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Porque esto... ¿Las parlamentarias acaban de suceder? ¿Las parlamentarias acaban de suceder? ¿Las elecciones parlamentarias acaban de suceder? Bueno, acaban de suceder. ¿En qué condiciones? Esas elecciones, esas son unas elecciones parlamentarias de forma... Fueron en forma fraudulenta y eso lo sabe todo el pueblo venezolano y lo sabe la comunidad internacional. Es más, esas elecciones del 6 de diciembre fueron desconocidas por la comunidad internacional. Y han sido desconocidas, fueron desconocidas a través de una consulta popular por el pueblo de Venezuela. Porque el pueblo no salió a votar en esas elecciones. Y el mismo régimen sabe que, bueno, que salieron con las tablas en la cabeza. Pero que a la consulta popular tampoco se logró nada. Pero la consulta popular apenas tiene un mes, Henry. Sí, pero ¿qué movió? ¿Qué hizo? Pero es que la consulta popular precisamente, primero, tenía dos objetivos. En primer lugar, movilizar. Movilizar al pueblo venezolano y lo logramos movilizar. En segundo término, hacer un llamado de atención a la comunidad internacional. Que si el venezolano, que si el pueblo de Venezuela quiere su libertad, su libertad, para después lograr una democracia y poder lograr esas elecciones que tanto queremos de alcaldes, de concejales. Pero ir ahorita a unas elecciones de alcaldes, de concejales o de gobernación, en estas circunstancias en que estamos, caramba, el sufrimiento del pueblo va a seguir igualito. Y solamente van a ser tres o cuatro los que se van a beneficiar, menos el pueblo de Venezuela. Ok, pero la elección parlamentaria acaba de ser. Se acaba de dar la elección parlamentaria recientemente el año pasado. Recordemos que en el 2015 la oposición ganó la parlamentaria, sobradamente. Sí, por supuesto. De eso no cabe la menor duda. Pero las elecciones parlamentarias, las que ahorita se hicieron, fueron de forma fraudulentas. Porque no fueron escogidas por un CNE electo por el único órgano legítimo que tenía Venezuela en ese momento, que era la Asamblea Nacional. Ok, bien. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Roraima Tacho, coordinadora de Voluntad Popular en el municipio de Carriubana. No se parten. Ya regresamos. Roraima Tacho. 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 Las noticias más importantes de la semana las analizaremos junto a ustedes cada semana, cada viernes a las 7 de la noche junto a Pedro Colina de Pul y este servidor, Gustavo Alonso Guanipa, en Dos Negros. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar Bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía Estamos conversando con Roraima Atacho, coordinadora de Voluntad Popular acá en el municipio Cari Urbana Comencé al principio diciendo que lo que salió de Leopoldo López es relanzar una nueva plataforma de la oposición Yo le decía, bueno, que si feneció el Frente Amplio de Venezuela Libre Pero también pudiera apuntar hacia otra dirección Y pudiera ser, bueno, apártate tú En el caso de Juan Guaidó, o sea, que ya el liderazgo de Juan Guaidó no Se desmoronó para ponerme yo al frente del liderazgo de la oposición venezolana También pudiera ser eso Bueno, mira, no creo que sea desde ese punto de vista No creo A pesar de que Juan Guaidó el año pasado lo ratificó y dijo Si yo me tengo que apartar, yo me aparto Eso lo dijo Juan Guaidó O sea, él demostró su calidad como venezolano Que es el deseo de que Venezuela salga de esta situación Yo no creo que eso sea esa premisa Estoy completamente convencida que eso no es así Aparte de que Leopoldo no está en Venezuela Y tampoco se puede liderizar un país fuera de Venezuela Es una cosa de lógica Él está haciendo lo que le corresponde hacer como venezolano Dentro de, en todos los organismos internacionales Tratando de llamar la atención de lo que aquí ocurre en Venezuela Porque es que aquí no solamente hay crímenes de lesa humanidad Porque hayan asesinado a políticos venezolanos Sino también porque hay crímenes de lesa humanidad Porque usted va a los hospitales y ahí la gente se muere por falta de medicamentos Aquí la gente se muere de mengua y de hambre en Venezuela Y sí lo hay Aquí mismo en Punto Fijo hemos tenido casos Porque Voluntad Popular es un partido político Pero también es un partido social Y también a nosotros nos llegan todos esos casos De gente desnutida al extremo Y bueno casos dramáticos que se vive en Venezuela Precisamente con la pandemia eso se profundizó Entonces aquí hay crímenes fuertes No es solamente los crímenes políticos Sino que desde el momento a que al venezolano le niegan su derecho al agua Su derecho a comer ya es suficiente Ahí están los jubilados y pensionados del seguro social Ya el salario no llega ni a un dólar Una vergüenza Un dólar a un millón novecientos Y un salario o un sueldo Por ejemplo los pensionados Un millón doscientos Eso puede ser O sea, ¿qué hace una persona con un millón doscientos bolívares? Le pregunto yo a usted ¿O usted cree que esos ancianos ¿Por qué la gente muere tan rápido en Venezuela? Y ahorita aquí es impresionante Yo trabajé en el sector salud Y se lo digo con propiedad Porque tengo conocimiento de todas las cosas que están ocurriendo Esos son crímenes de lesa humanidad Para que lo sepan Ahora, volviendo a la cuestión de liderazgo Recordemos que también Jorge Rodríguez Presidente del Parlamento Nacional De la Asamblea Nacional Ha acusado a algo así como a Leopoldo López De ser partícipe de un posible atentado Contra la Asamblea Nacional, en fin Pero, ¿quién pudiera hoy en día Ser el líder de la oposición en Venezuela? Aunque eso se parece mucho al chavismo Un solo líder ¿Quién es el líder o quiénes son los líderes De la oposición en Venezuela hoy en día? Precisamente, por eso es que Han criticado tanto A nuestra plataforma del Frente Amplio Porque son diferentes formas de pensar Son muchos partidos políticos Unos de izquierda Otros de derecha Otros de centro derecha En fin Para ponerse de acuerdo Pero hay un solo foco Que es la libertad de Venezuela Hay un solo foco Y en ese es el que nos estamos ahorita Trabajando En ese foco que tenemos ¿Liderazgo? Ay, claro Ahí tenemos a Juan Pablo Guanipa Ha sido un hombre Que ha demostrado gallardía Ante las amenazas del régimen Imagínense ustedes Que hubiese sido gobernador del Zulia ¿Cómo iba a quedar? Como un payaso Porque tiene Iba a tener un protector al lado Entonces Lo que la gente Yo le digo a la gente Vamos a unas elecciones de gobernación Pero tenía Una parcela importante Que como es el Estado Zulia Políticamente hablando La iba a tener para la oposición Pero es que aquí no se trata De que sea una parcela para la oposición Aquí se trata Del sufrimiento De un Estado Como es el Estado Zulia El problema del Estado Zulia Yo creo que Falcón está grave Pero el Estado Zulia está peor que nosotros Está en peores situaciones que nosotros Porque yo tengo familia allá Y la situación y las condiciones Del Zuliano Es crítica Y siempre se catalogó Los Zulianos como Como gente bravía Que defendía su tierra Por sobre todas las cosas Y sin embargo Últimamente Lo están pasando muy mal Bueno, lamentablemente Muchísimo Muchísima gente del Estado Zulia Mucha juventud Se ha ido del Estado Igual que de Falcón Y toda Venezuela Y bueno Si tú te pones a ver Es dramático Ir por las calles Y ver las abuelitas Y los abuelitos Con sus nietos Caminando por las calles Son los que están En este momento Asumiendo la familia En Venezuela Porque sus hijos Han tenido que irse Para no morirse De hambre en Venezuela Es más Que el venezolano No ha muerto No se ha muerto Totalmente de hambre Porque los que están fuera Envían remesas a Venezuela Sí En eso nos parecemos mucho a Cuba Sí, eso es lo que está ayudando A la gente aquí Y que la gente También ha encontrado Ha buscado la forma Como sobrevivir Usted ve las redes Profesionales Arquitectos Todo vendiendo tortas Sociólogos Vendiendo cachitos Bueno Es una cosa impresionante El venezolano Se ha reinventado Para no morir En el camino Como digo yo Pero Cada día Las cosas Están más difícil Y se puede poner Más difícil Henry Por eso es que La resolución Es importante El liderazgo Bueno Si a lo mejor Juan Guaidó No será hoy Pero lo importante Es que tenemos Un Estamos haciendo Un trabajo Aunque la gente No nos vea Estamos haciendo Un trabajo Las estrategias No se pueden decir Y del otro lado Roraima Del lado del chavismo A quienes ve Como líderes Quien es el líder Del chavismo Es realmente Nicolás Maduro El líder Es Diosdado Hay otros líderes ¿Cómo ve liderazgo Bueno Ellos tienen Algunos líderes Voy a decir Líderes negativos Porque para nosotros Líderes negativos Yo creo que ellos Internamente Tienen una lucha Muy fuerte Tienen una lucha Muy fuerte Lo que sucede Es que Como Como todo Regimen Como todo Regimen Dictatorial Por supuesto No tienen el derecho Muy pocas veces Los escuchas a ellos Este Criticando Al otro Al otro Al otro Contrincante Ellos no lo van a hacer Ellos internamente Tienen sus rollos Y bien grandes Yo creo que más grandes Que los que tenemos nosotros Porque nosotros Tenemos una sola Nosotros tenemos un foco Que es libertar a Venezuela De lo propio Y de todo lo que nosotros De todo lo que ha significado Estos veinte y pico de años Para Venezuela En estos días En estos días Me dio mucha lástima Ver tantas empresas Expropiadas Por el difunto Y que actualmente Vemos los niños venezolanos Que no toman leche Porque no hay No hay fábricas de leche En Venezuela No se produce No se produce leche En Venezuela Porque fueron expropiadas Una cantidad de fincas Productoras de leche Y entonces Usted ve los niños Es impresionante Que tú le preguntas A una persona A una madre De familia En un sector popular Y yo te reto Que hagas un programa Un día de estos En cualquiera de esos sectores Y pregúntale a una madre Que le es Si no da leche materna Porque esa es otra cosa Si la madre Es mal alimentada Tampoco tiene una calidad De leche materna Son tantas cosas O sea Esto es tan profundo Lo que le está pasando A Venezuela Vamos a decir así La Venezuela profunda Lo que vive Es complicado No es lo que vemos Por encimita Porque alguien me decía Discúlpame El año El año antepasado Que vino De fuera de Venezuela Le digo Conchale Que fue a la puerta Porque todo el mundo Está próspero Yo no veo esto aquí grave Como dicen Y yo me río Y yo le dije Anda la Venezuela profunda Vete al barrio Para que deje a la gente Sin agua Para que deje a la gente Colando 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 el agua Si ¿Verdad? En el caso de la puerta Malvenga es un fenómeno En medio de la crisis La puerta Malvenga Se ha prosperado Le quería decir Que a mi me gustaría ver A Venezuela Pero con líderes A lo largo y ancho Del país Muchos líderes Míderes de líderes Millones de líderes En todas las instancias De los distintos sectores Empresarial Comunitarios En fin En los países desarrollados El gobernante Ni siquiera Se sale O sea No se le ve No se le escucha tanto Se dedica a trabajar Y punto Por el bienestar Me gustaría ver Ese tipo de liderazgo O sea Que cada quien Haciendo lo suyo Sin estar Apareciendo Especialmente En el caso De los gobernantes Sin estar Apareciendo Tanto En los medios De comunicación Social Eso puede pasar En Venezuela Cuando tengamos Una democracia Estable Cuando aquí Se respeten Las instituciones Cuando se le dé El valor A las instituciones Que usted Amiga mía Usted amigo mío Cuando vaya A Hidrofalcón A usted No tenga que ir A hablar Con Maldonado Sino que a usted La empresa Le responda Por la situación Que usted esté viviendo Eso es Fíjate La diferencia De Estados Unidos Vamos a ponerlo Porque es el país Que está ahorita En el top model Como digo yo Ahí funcionan Las instituciones A pesar de las cosas Que ocurrieron ahora Funcionan las instituciones Entonces La justicia El sistema judicial Funciona perfectamente Y en Venezuela Eso tiene que volver Tiene que volver La ley La ley A Venezuela Ser respetada Ser respetada De las instituciones No que el presidente De la república Diga Méteme preso Fulanito de tal Porque es una locura No El presidente De la república Simplemente es quien Ejecuta Las leyes Cuando usted me dice Que va a Hidrofalcón Y no por Maldonado Pero también se requiere De gerencia O sea Si también Para una institución Como esa funcione Debe haber gerencia Por supuesto Tiene que haber una gerencia Si hay un gerente Que le está tratando De salir adelante Por eso se nombrará más Bueno Si hay un gerente Que va a hacer funcionar Una empresa Estamos poniendo El ejemplo De Hidrofalcón Pero esa gerencia Va a ser Tiene que tener Una contraloría Que eso aquí en Venezuela Lo comentábamos temprano Que eso se acabó En Venezuela Yo fui funcionario público En este momento Estoy jubilada Y yo recuerdo Que donde yo laboraba Que era en el Instituto Venezolano De los seguros sociales La contraloría Era tremenda En los primeros años Era una contraloría fuerte O sea Había que rendir cuentas Ahora ¿A quién se le rinde cuenta? Al pueblo de Venezuela No se le rinde cuenta Porque ese mamotreto Que hizo Maduro En días pasados En la asamblea En esta asamblea Irrita Eso es completamente falso Porque dio cifras Y números Que no se los cree nadie Esa es una realidad Pero ellos la tienen Tienen el poder Bueno Tienen el poder Ellos ostentan el poder Pero no hay mal Que dure cien años En el cuerpo que los resista Y yo creo que ya El pueblo de Venezuela No resiste más Y por eso es que Necesitamos el conjunto Necesitamos que Todas las fuerzas vivas De Venezuela Nos unamos Y nos vamos a sentar Nadie Nadie ha dicho que no Nos tenemos que sentar Y ponernos de acuerdo Como venezolanos Ok bien Hacemos el corte comercial Al regreso Continuamos ya Nuestro último segmento Con Roraima Atacho Coordinadora de Voluntad Popular En el municipio Cari Urbana No se aparte Ya regresamos Música Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. En transmisión, Falconía. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Roraima Atacho, coordinadora de Voluntad Popular en el municipio de Cali Urbana. Este es nuestro último segmento. Ahora bien, ¿cómo está la situación de Voluntad Popular? Usted sigue siendo aquí la coordinadora, pero Voluntad Popular, tengo entendido que también fue intervenida, también montó la CCJ una directiva, solamente nacional la directiva de Voluntad Popular. Sí, porque realmente Voluntad Popular en el Estado, bueno, seguimos las mismas personas. Nuestra institución no va a cambiar, sigue siendo la misma institución. Tenemos unas estructuras fortalecidas, Voluntad Popular parece mentira, a pesar de la pandemia y de la diáspora, nosotros tenemos una, acá en el municipio, te voy a hablar del municipio específicamente, tenemos una estructura bastante fuerte, lo demostramos en la consulta popular, porque tuvimos una presencia bastante grande en la consulta, en nuestra gente. Y bueno, ya estamos trabajando, haciendo trabajo político en la espera de lo que tanto quiere la gente, de ir a unas elecciones libres, en donde no nos pongan una pistola aquí en la 100 para ir a unas elecciones, en donde de verdad su voto sea de verdad, no que usted vote por alguien y, bueno, salga otra persona. Ustedes se siguen llamando Voluntad Popular, pero no se rigen por la directiva que no protege el voto nacionalmente. Por supuesto que no, seguimos siendo el partido de Leopoldo López, de Juan Guaidó, de Luis Stefanelli en el Estado Falcón, y bueno, esta es nuestra organización política y social. Por cierto, ¿qué nos puede decir de Stefanelli, que está en los Estados Unidos? Está muy bien, bueno, Luis ahí está trabajando, recuerden que él quedó como en la comisión delegada, bueno, para lo que se llama la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, de 2015, que es la que está llevando todas esas diligencias internacionales e internamente también con la oposición. ¿Y regionalmente qué maneja el partido? Bueno, está el diputado Ricardo Aponte, encargado... Que el coordinador aquí en Falcón es Stefanelli, ¿no? Sí, sí, él está afuera, bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió con Luis Stefanelli, que fue imputado, bueno, por terrorismo y una cantidad de hechos que no se los cree nadie, pero bueno, y él está fuera del país, pero él está muy pendiente de su paraguanar y está trabajando porque estando él, estando en Estados Unidos, él está trabajando con las leyes de hidrocarburos, preparándose, preparando todo para que cuando Venezuela sea libre esa cantidad de leyes, porque existen, existen, es más, se van a sorprender la cantidad de leyes que ya están sancionadas por la Asamblea Nacional que van a ir en beneficio del pueblo de Venezuela. Voluntad Popular ha sido siempre calificada por el gobierno como una institución o un partido político terrorista, así lo han calificado siempre de terrorista. ¿Usted cree que nosotros tenemos cara de terrorista? Simplemente salimos a la calle a protestar y a hacerle acompañamiento a la gente, eso es lo que es Voluntad Popular, y Voluntad Popular nació en represión, nació en represión, y si no, bueno, aquí tenemos nuestro líder, Leopoldo López, la cantidad de años preso. En este momento tenemos a Roland Carreño, que es nuestro coordinador operativo, preso, detenido, sin ningún tipo de, o sea, no se le han respetado sus derechos como ciudadano venezolano. ¿Se le hizo un juicio a Roland o no? No, nada, él no se le hizo ningún tipo de juicio, y no se sabe nada de él, o sea, es una cosa que es impresionante, pues, es como si fuera el peor de los delincuentes, mientras que los delincuentes andan en la calle. Entonces, eso es Voluntad Popular, la gente tiene que saber que nosotros nos arriesgamos, arriesgamos nuestro pellejo, porque también nosotros somos venezolanos y también vivimos en carne propia la situación que vive Venezuela. Ahora, ¿y qué es el problema, porque usted me ha dicho que en el Frente Amplio hay diversidad de opiniones, pero la oposición no está totalmente unida? Y cuando hablo de la oposición, también me refiero a esos grupos pequeños que participaron, por ejemplo, en la elección parlamentaria, que ustedes califican de que no son opositores, que le están haciendo juego al gobierno, entre ellos está Eduardo Fernández y la agrupación política que fundó, que todo el mundo sabe que Eduardo Fernández nunca ha sido chavista, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que la oposición se una completamente para hacerle frente al gobierno y que puedan lograr sus cometidos? Mira, lo que sucede es que esa gente, que bueno, vamos a decir que es oposición, ellos se han prestado al juego del régimen. Eso era lo que quería el régimen, tener, ¿verdad?, opositores para hacer unas elecciones a su medida. Señores, en Cuba se hacen elecciones todos los años, en Cuba se hacen elecciones todos los años, ellos tienen una oposición a su favor, eso es lo que ellos tienen en este momento. Entonces, esas personas que se hacen llamar opositores, señores, va, hay que sacarlos de esa cuestión. Pero, ¿qué gana el gobierno con eso? Ellos hicieron una, llamaron a una elección para la elección de una constituyente. Porque ellos no pueden estar solos. Pero ellos fueron solos, a la constituyente ellos fueron solos. Bueno, ¿y de qué sirvió la constituyente? No, sí, no sirvió para nada, no hizo nada, lo único que hizo fue una ley antipelóquica, fue lo único que hizo. No, no reformó la constituyente, no hizo nada. Pero, pero, si lo hicieron en ese escenario, con la constituyente lo pueden hacer en cualquier escenario. Ellos necesitaban tener una oposición para demostrarle a la comunidad internacional y tener una asamblea nacional, porque vamos a estar claros. Pero la prueba está en la asamblea nacional constituyente, que todo el mundo estuvo en contra de ella, y se decía que el constituyente nacional no lo reconocía. Ellos hicieron la elección y ellos fueron solos, fueron solos y tuvieron su asamblea nacional constituyente. Pero fue una asamblea constituyente, un marrón chino. Que nació para hacer de contrapeso a la asamblea nacional. Bueno, pero no hizo, y no nos hizo ningún contrapeso, no le hizo contrapeso tampoco a la asamblea nacional, porque la gente está clara en Venezuela, la gente aquí, todo el mundo sabe, aquí hasta el más inocente sabe y conoce que desde que Hugo Rafael Chávez Fría nombró a Maduro, así, a dedo, ya desde ahí ese señor es ilegal, o sea, es ilegítimo. Y después Nicolás Maduro se adelantó las elecciones un poco de meses, siete meses adelantadas las elecciones. O sea, ¿y a quién le consultó él? O sea, es Nicolás Maduro y este régimen, lamentablemente, para Venezuela, porque realmente Venezuela ha sufrido durísimo con esta situación, el problema es el poder, el no querer dejar el poder. Y señores, Venezuela requiere de otras manos, de otras inteligencias, de otros corazones que estén dispuestos a beneficiar al pueblo de Venezuela, que salgamos de este sufrimiento que tiene el venezolano. Ok, ustedes han dicho, yo lo dije hace un rato, que ustedes son oposición, perdón, son la mayoría, pero el poder político lo tienen quienes están en el gobierno. Bueno, llegará un momento en que ese poder político se tendrá que bajar, porque yo pienso también, ¿verdad?, como yo me pongo a pensar, como ciudadana, no voy a hablar aquí como voluntad popular, como ciudadana, yo pienso que también los chavistas deben tener gente dentro de sus liderazgos que también quieren salir de esto, que están cansados de esta situación en Venezuela. Y yo creo que con esa gente, de repente, habrá que conversar, porque tenemos que llegar a un entendimiento por el beneficio de Venezuela. O sea, ya está bueno ya, el sufrimiento del pueblo cada vez es más profundo, y es más peligroso lo que está ocurriendo acá. ¿Usted considera que la oposición ha cometido errores? ¿Qué errores ha cometido la oposición? Bueno, el primer error que cometió la oposición, te lo digo aquí, ser tan inocente y tan cándido, de creer que nosotros vamos a ir a unas elecciones, como mucha gente, vamos a unas elecciones, como manso con el hache aquí en el cuello. Señores, ese ha sido el primer error de la oposición, ese. Y bueno, hay otros errores que sí se han cometido, y el mismo Juan Guaidó lo ha dicho. Hemos cometido, sí se han cometido errores, porque el problema es que, como somos humanos, siempre vamos a cometer errores. Pero la intención no ha sido dañar al pueblo de Venezuela, la intención ha sido salir por completo de este régimen. ¿Queremos unas elecciones de alcaldía? ¿Para qué en este momento? Queremos salir de esto, queremos que Venezuela se enrumbe por el camino de la libertad y de la democracia. ¿Usted cree que el liderazgo de Guaidó se desinfló? No, el liderazgo de Guaidó no es que se ha desinflado, simplemente quizás, si tú le preguntas a la opinión pública, la gente quiere hechos concretos. Es porque no hay hechos concretos. ¿Qué hay el detalle? Bueno, los hechos concretos, hay muchas cosas que se han logrado, pero no hemos logrado el cometido. De repente hubo muchas promesas, ¿no?, incumplidas, y tal vez eso desinfló el liderazgo. Quizás no son porque no ha sido fácil, porque no estás luchando contra cualquier cosa. Estamos luchando con un país como Venezuela, que está al lado, que lo están ayudando, Irán, lo está ayudando la China y otros países, ¿verdad? Ellos sí le están dando a Venezuela recursos de todo tipo, armamentistas y de todo. En cambio, nosotros en la oposición, ¿no?, los partidos políticos, nosotros no tenemos armas. Nuestra arma es nuestro verbo, es nuestra capacidad de entendimiento con la gente. Eso es lo que nosotros, eso es lo que es la oposición, por lo menos la oposición política, estamos hablando. Ok, bien, Rora, me estamos llegando al final del punto fijo de opinión. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de hoy? Bueno, mira, quisiera cerrar diciendo a la gente que no se quede en su casa, participe, participe cuando nosotros hagamos llamados a salir a la calle, a pedir las reivindicaciones y a pedir un cambio político en Venezuela. Venezuela cambia cuando pasemos por ese cambio político. No esta política transculturizada que ha habido, bueno, en Venezuela, de diferentes políticas de diferentes países. No, queremos que Venezuela sea autónoma. ¿Tenemos con qué? Tenemos los profesionales más capacitados, los tiene Venezuela. Eso es lo que queremos. Salgan con nosotros. Mañana, por cierto, vamos a estar en la Bomba Valle, bueno, los diferentes factores del Frente Amplio. ¿Ese es el martes? El martes, sí, mañana martes a las 10 de la mañana. Tenemos una rueda de prensa allí. Estamos pidiéndole al gobierno de Víctor Clark que, por favor, incluyen más bombas subsidiadas, ya que el transporte público está siendo afectado y también el usuario, el usuario, porque hay más bombas dolarizadas que bombas subsidiadas. Aunque el transporte público tiene, está, el gobierno le subsidia el combustible, no paga combustible. Dicho por algunos miembros de los sindicatos de transporte, ellos dicen que están pasando las de Caín, porque les dan, creo que en la semana, les dan no sé cuántos litros de gasolina. Entonces, hay que ser un poco más amplios al respecto. Ok, bien. Gracias a Roraima Atacho. Gracias a ti. Y a la hora de voluntad popular acá en el municipio de Caliluano, ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.